Los vecinos de San Pedro de Rozados en la provincia de Salamanca ven con preocupación la instalación de varias macrogranjas de cerdos en el pueblo. Conlleva esto, pues deterioro en el medio rural, malos olores, infecciones. Aquí no estamos hablando de si este partido o de lo otro, estamos hablando del bienestar, de la salud de las personas, fundamentalmente, y del medio ambiente. Un proyecto que ya cuenta con la autorización medioambiental de la Junta de Castilla y León. La Junta y la Consejería no han sido capaces de valorar esa cantidad de agua que se va a consumir. El lugar elegido para acoger a los más de 12.000 cerdos se encuentra además a un lado y a otro de la Vía de la Plata. Que ahí van a ir 12.000 cerdos, 12.000 cerdos. Si eso es potenciar la Vía de la Plata, pues nada, que les ponga unos bancos, unos árboles y que contemplen a los cerdos. Además aseguran que otros de los afectados serían los ganaderos de extensivo de la zona. Se van a cargar el sistema de DESA. Aquí mantenemos ganado Morucho en plena de extensión, que es muy difícil luchar con él, como es el caso nuestro. En el pueblo hay menos de 300 empadronados. Aún así, ya han recogido 279 firmas para poder impedir las macrogranjas.